Música 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 Sopla un mundo entera ya, pa' que encienda el corazón Como ya me caen en fuego, casa al cielo seguro Como un grita que recibe vos ibas a padecer Yo estaré esperando el día en que tú dejo y sé Y así te vas, ya dejaste de mi vida Regresar, como un capa con maldita Y te soparé en mis manos, pa' jugar en el corazón Y así te vas, ya dejaste de mi vida Y que hay que ir de regalo Música Música Música